José María Galvez Merello ha sido elegido nuevo hermano mayor de la Hermandad de la Veracruz y Santo Entierro de Utrera en las elecciones celebradas el pasado viernes 3 de mayo, en la Capilla de San Francisco. La candidatura de Galvez Merello, que era la única que se presentaba a los comicios, ha obtenido un respaldo masivo por parte de los hermanos de la Veracruz, al cosechar un 96,2% de los votos emitidos frente al 3,8% de votos en blanco. La participación en las elecciones ha sido del 27,4% del censo electoral, superando con creces el mínimo del 10% necesario para la validez del cabildo. Estos resultados confirman el amplio apoyo que Galvez Merello ya tenía dentro de la hermandad, donde ya ostentaba el cargo de segundo hermano mayor. Una vez finalizados los trámites burocráticos y recibida la perceptiva aprobación del arzobispado de Sevilla, se fijará la fecha para la toma de posesión del nuevo hermano mayor y su junta de gobierno, que tendrá como uno de sus principales objetivos la propuesta de coronación canónica de la Virgen de los Dolores. Ese mismo día 3 de junio también se celebró la procesión de la Santa Cruz. Este evento, que congregó a fieles y devotos de la localidad, estuvo acompañado musicalmente de la banda de cornetas y tambores Velacruz d'Utrera.